¿Cómo se puede participar en esta Expo Viví Santa Fe? Participar en esta Expo Viví Santa Fe, que fue la primer Expo de Turismo y Comercio que realiza Feseco, que es quien aúna todos los centros comerciales de los municipios y comunas, junto con el Ministerio de Turismo de la Provincia de Santa Fe. Y bueno, tener la posibilidad de mostrarnos, mostrarnos los unchalenses, no solamente al resto de la provincia, sino al resto de las provincias. Es esto de tener la posibilidad de promovernos a través de nuestro turismo y promover las empresas locales, el comercio, hotelería, gastronomía, todo lo que sucede dentro de nuestra ciudad, exportarlo hacia el resto de la provincia de Santa Fe, que en este caso fue uno de los objetivos de esta Expo, que nos conozcan y que nosotros podamos conocer el resto de la provincia. ¿Cuáles fueron las fortalezas que destacaron ustedes a la hora de armar un stand? Queríamos tratar de representar de una manera abarcativa toda la potencialidad del desarrollo de nuestra ciudad, digamos. Es por eso que nos acompañaron empresas locales y también pensamos este acontecimiento como una plataforma no solamente de la identidad local, pero también para nuestros artistas. Así que bueno, estuvieron acompañándonos los miembros de la banda municipal Sebastián Reynone, que han sido un éxito rotundo, un orgullo nuestro, porque la verdad es que fue uno de los shows más destacados, reconocido también por los organizadores, que la verdad que brindaron un espectáculo de primer nivel, la verdad que eso es interesante, y también nos acompañaron las chicas del taller de danzas clásicas del Liceo Municipal. Sunchales está siendo pensado como un espacio, una estancia en el camino al norte, nosotros estamos detectando esa necesidad de empezar a desarrollar nuestra pata turística, digamos, ¿no? Y creo que estas apuestas, como las que trabajó Ariel y el equipo, nos van a permitir empezar a posicionarnos y empezar a trabajar de una manera transversal, el sector público y el privado, como para empezar a potenciar esta necesidad de efervescencia que tenemos. Eso es muy importante, digamos, si bien el municipio cuenta con el rol motor de todo esto, pero es muy importante la articulación pública-privada. Uno solo no lo puede hacer, es importante la participación de todos, por eso es importante las mesas de trabajo, que todos conozcamos qué es lo que hacemos, desde el sector hotelero, gastronómico, qué plaza tenemos, cuántos comedores tenemos, qué podemos hacer, qué podemos brindarle al turista, al viajante, que a lo mejor viene un fin de semana, a lo mejor viene un poquito más, hay un turismo en salud, turismo educativo, turismo empresarial, o sea, tenemos muchas patas que tenemos que potenciar para que, bueno, la gente que nos visite pueda conocer lo mejor de nosotros. Y pasar quizás un día de campo, ¿no? Porque nuestro fuerte también es el sector rural. Sí, realmente es cierto, y estamos tratando de comenzar a articular también con esa parte del sector. Esta fue una demostración de que la transversalidad y el trabajo colaborativo, que son elementos que a nosotros nos representan como comunidad, son el camino. No solamente fue Feseco, fue respaldado por distintos ministerios, fue logrado con la voluntad y el esfuerzo de cada uno de los municipios y comunas, digo, ese es el camino, ¿no? Que tenemos que empezar a afrontar todos como región. ¿Y Marcas Unchales? Presente, por supuesto, sí. Todo lo engloba Marcas Unchales, ¿no? Esa es la idea de seguir posicionando esta marca ciudad, esta marca de la ciudad de Unchales, para que todos nos hagamos parte de esa marca y vendernos con una estética, diferenciados del resto de los municipios, y que, bueno, que cada uno nos identifiquemos y cuando alguien diga Unchales, somos Unchales. Un ejemplo de lo que hablaba Ramiro, de nuestra banda municipal, el maestro Sebastián Reynone, ya muchos municipios decían, quiero esa banda en mi localidad. O sea, imaginate lo que fue, digamos, la presentación en el escenario mayor de la Expo, en donde con un repertorio popular a cargo de Manuel Omicinchuk, donde pasó por música nacional, internacional, cumbia, de todo un poco, la gente aplaudía, salió a bailar, y pudimos mostrar la gran potencialidad que tenemos nosotros en nuestra ciudad. ¡Gracias!